Suena muy difícil creer en el amor, nena Pero de repente, todo en mi cambio Y esta es otra más, de Iván Sánchez Y todos los inalcanzables del sabor, oye Nena, con solo verte a ti Soño que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor Me quema como el fuego y me derrite como el sol Me has hechizado, nena, nena Me has deslumbrado, nena, nena Yo que no quería encontrar A una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé Y me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena, dime qué me pasó Si el día está gris, yo lo veo de color Me has atrapado, nena, nena Ay, me he enamorado, nena, nena Nena, me haces suspirar Y cuando me levanto en ti tengo que pensar Me has hechizado, nena, nena Me has deslumbrado, nena, nena Yo que no quería encontrar A una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé Y me atrapaste con tu jaula y con tu red Edwin Ortega Publicidad de este espíritu Sube Los de aquí ¡No! Nena, con solo verte a ti Soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me has atrapado, nena, nena Me he enamorado, nena, nena Nena, la magia de tu amor Me quema como el fuego Y me derrite como el sol Me has hechizado, nena, nena Me has deslumbrado, nena, nena Yo que no quería encontrar A una chica que me fuera a conquistar Yo que mil amores rechacé Y me atrapaste con tu jaula y con tu red Nena, dime qué me pasó Si el día está gris yo lo veo de color Me has atrapado, nena, nena Ay, me he enamorado, nena, nena Nena, me haces estirar Y cuando me levanto en ti tengo que pensar Me has hechizado, nena, nena Me has deslumbrado, nena, nena Para el inalcanzable solar En Brooklyn, Nueva York Nena, me haces estirar Y cuando me levanto en ti tengo que pensar Me has hechizado, nena, nena Me has deslumbrado, nena, nena Y en Magatán Mi amiguita la pequeña Edith Muñoz Mi amiguita la pequeña Edith Muñoz Mi amiguita la pequeña Edith Muñoz